Ahí está ya grabando Bueno, hoy me tocó venir con el doctor Y después de, creo que serán, hora y media Se prendió este bichito Me hubiese gustado liberarlo para empezar el año Cerrar el año liberando, pero este va a ser el regalo de Navidad Ni modo Pero qué bicho, eh ¿Como cuántos minutos peleándolo? ¿Unos 10 minutos? Por ahí yo creo Córtale y lo pongo a cambiar a otro